Asegura el inversor a loco plazo Michael Sinceri que hace dos meses el mercado le mostró que había tocado, de hecho, tras las fuertes alzas registradas anteriormente. Para Michael Sinceri los mercados bajistas comienzan con un gemido o bien con una explosión. Si lo hacen bajo esta explosión, la primera pista será de una ruptura importante en el mercado que nadie puede explicar correctamente. Los inversores entran en pánico, las reservas quedan sacrificadas y los índices caen dos dígitos. Sin embargo, cuando el mercado bajista se inicia con un cajido, casi todo el mundo deambula por él confundido. Según Michael Sinceri, un mercado volátil, serpenteante, frustrante y al principio los alcistas tienen la esperanza de que el mercado siga subiendo, pero con el tiempo el mercado alcanza un máximo y va hacia abajo. Un suceso este que Michael Sinceri denomina la muerte por mil retrocesos. Lo cierto es que un mercado haciendo nuevos máximos tradicionalmente es buen signo. Sin embargo, el escritor de varias publicaciones sobre la bolsa explica que en el mercado bajista un nuevo récord con volumen decreciente es una bandera roja y eso, según él, está sucediendo ahora. Así que prepárense, ya están avisados que se acerca el apocalipsis del mercado.